Música Primero queríamos agradecerles a todos, estamos muy contentos de estar aquí y hoy queremos compartir con vosotros el placer que sentimos por estar aquí, por poder actuar en este escenario pues nuestro grupo teatral del Colegio Rosalía de Castro de Moscú, Caracol Aventurero hoy va a representar la obra de un magnífico escritor, Antonio Bueno Vallejo y la obra se titula El Tragaluz Nosotros esperamos que podáis disfrutar de la obra y podáis sentir todo lo que sienten nuestros actores que están muy preocupados y tienen muchas ganas de que os guste lo que vais a ver Aplausos Aplausos Buenas noches damas y caballeros Les rogamos disculpen la injerencia inesperada y permanezcan en sus asientos Quédense tranquilos, están a salvo, hoy no van a ver el espectáculo recreativo según las entradas adquiridas pero van a ser testigos de un experimento más apasionante de lo que han estado por ver Están presenciando una experiencia de realidad total, sucesos y pensamientos en un momento inseparable, sucesos y pensamientos extinguidos hace siglos La humanidad despreocupadamente confiaba su historia a los ordenadores y ni siquiera podía suponer que bastaba con un virus para quedarse sin historia Y en este caso, sin esperanza de seguir existiendo, o sea, viviendo El Consejo nos ha preparado para un caso similar Y somos los únicos seres con capacidades excepcionales, capaces de restablecer a muchos lo irrecuperablemente perdido El misterioso espacio, todo lo preserva Cada suceso puede ser percibido desde algún lugar Y a veces, sin aparatos, desde alguna mente lúcida Ahora, ante sus ojos, lograremos rescatar desde aquel tiempo lejano una historia que guarda la pregunta que nos interesa Y para proyectar lo que vemos en el espacio, usaremos los proyectores espaciales y detectores de potencia instalados en esta sala La imagen puede interrumpirse En este caso, le rogamos permanezcan en sus asientos Unos minutos de paciencia y seguiremos con nuestro trabajo ¡Atención! Los proyectores trabajan el rendimiento máximo El primer grupo de proyectores espaciales está llegando al punto idóneo ¡Luz! Creo que ya me ha salido bien Me alegro Y olor ¿Diga? ¡Hola, Juan! ¡Sí, me encanta el nombre! Pues no he de alegrarme, hombre Ahora sí que vamos a navegar con miento de poco No, de la nueva colección en el de más venta es el de Eugenio Beltrán Y ya hemos contratado para el tres traducciones Naturalmente La otra novela de Beltrán pasa a la imprenta enseguida Pasado mañana nos firma el contrato ¿Qué dices? Te atiendo, te atiendo Sí, sí, comprendo Pero escucha Escucha, hombre Que me escuches te digo No creo que debamos permitir Sabes muy bien a qué me refiero Ya sé que no hay nadie insustituible Y no pretendo ser Por supuesto La entrada del nuevo grupo me interesa tanto como a ti Conforme Pues tú dieras lo que hacemos A ver Tú mandas Está bien Ya pensaré lo que le digo a Beltrán Comprendido, Juan La muerte Beltrán Viva la editora Una lástima Pues siempre a tus órdenes Hasta mañana Mañana Se firma la nueva escritura, carnal El grupo que entra aporta buenos dineros Todo va a mejorar Y mucho ¿Cambiaréis personal? De aquí no te mueves Ya te lo he dicho Ahora van a mandar otros Tanto como tú Y no les gustará mi trabajo Tonterías No vas a salir de aquí ¿Terminaste la carta? Sí Mujer Espléndido, escuadese Y espontáneo también ¿Ya vuelvo a escribir? Déjalo para mañana ¿Terminaste la novela de Beltrán? ¿Te habrá parecido espléndida? Sí Sí ¿Tú te has emocionado? ¿Has llorado? Sí Pues no me sorprende Peca de terrorista Pero si te gustaba La literatura es Una faena difícil, carna Hay que evitar la vida Pero sin su trivialidad Y la vida es trivial Afortunadamente Las costanes, las revistas ¿Y esto qué es? Pruebas para tu hermana Sí, aquí está ¿Ceramos juntos? Ya sabes que los jueves y viernes Tengo con esa amiga de mi pueblo Cierto Hoy es jueves Recuerde de mañana que ya mamaré Urge pedirle un artículo Para el próximo número ¿No estaba ya completo? Uno no sirve ¿Cuál es? El de Torres ¿Sobre Eugenio Beltrán? Sí ¿Aquídate? No ¿Vas a casa de tus padres? Sí, con toda esta droza Esta postal no le gustará a mi padre No se ve gente Este también puede subir ¿A dónde? Al tren ¿A qué tren? A ese Este es un tragador ¿Tú qué sabes? Hoy vendrá Vicente ¿Qué viviente? ¿No tiene usted un hijo que se llama Vicente? Sí El mayor No sé si vive El viene todos los meses ¿Y tú? ¿Quién eres? Mario Tú te llamas Como mi hijo Soy su hijo Madre más pequeña He crecido Entonces Se verás dejado ¿A dónde? Al tren Nos vamos Me gustaría conocer a tus padres Ya me lo has dicho No te estoy proponiendo nada Puede que no vuelva a decírtelo Pero Si tuviéramos un hijo ¿Lo protegerías? ¿Vamos a tenerlo? No ¿No? No Descuidarse ahora Sería una estupidez mayúscula Pero Si naciera ¿Lo protegerías? Se conozco pequeña Y sea donde apuntes Aunque no nos casásemos ¿Lo protegerías? Si no vamos a tenerlo Es inútil la prenda Vamos Vicente ¿Qué piensa que a tu padre Le gustaría esta postada? Es un tren muy curioso Como los de hace 30 años No se ve gente Más Estos tienen que aguardar En la sala de espera Recortaré esta señora ¿Por qué la recortan? ¿No está mejor en la posta? Solo cuando hay mucha gente Si la recortas Entonces las partes Y yo Tengo que bailar por todos Ya te puedo Lo salgo ¿De qué? De la postal ¿De qué tren hay? ¿De qué sala de espera? Nunca hablado de ningún tren ¡Ese! ¡Ese! ¡No hay ningún tren! ¡Este es el guapo señorita! He puesto a calentar la noche Pronto vendrá Vicente Señora Caballero Si vos te consideras Como es su propia casa Muy amable caballero Con su permiso Seguire trabajando Usted lo dice Si quisiera quedarse A cenar No lo hará Está muy ocupado Bastante hace ahora Convenir él a traernos El sobre cada mes ¿Sabes que ya tiene coche? Sí ¿Se lo has visto? Me lo han dicho ¿Es grande? No sé A lo mejor lo he traído hoy No pienso que llegue Con él hasta aquí Tiene razón Es delicado Oye ¿Le dirás tú Lo que hizo tu padre? Quizá lo pregunte ¿Notará la falta? Si la notas Se lo diré La linda señorita Ya está lista Pero no sé ¿Quién es? Pues una linda señorita ¿No te basta? No ¡No basta! Lleva unos días imposibles El Vicente, padre ¡En fin, hijo! Hola, madre Hola, Mario ¿Qué hay? Mira quién ha venido ¿Qué tal le va, padre? ¿Por qué me viene el padre? No soy cura Ya veo que sigue sin novedad Pues Ha de saber que Le he traído unas cosas muy lindas Revistas y postales ¡Mua madre que vallero! He pensado para quitarme sin gente Y no es bueno estar solo Pues ya tiene compañía ¡Hombre, Elsa y malas! Ahora mismo traigo el café ¿Te quedas al final? Ni dos minutos Tengo mil cosas ayer Hoy tampoco De veras que lo siento, madre Si al menos vinieses más a menudo Ahora vengo todos los meses Sí, claro Voy por el café Toma Antes de que se me olvide Gracias, hijo Viene a tiempo, ¿sabes? Mañana hay que pagar el plazo de la lavadora Y a ti Te traeré el fuego ¿Quién es? ¿Cómo? Este Que lleva un hongo ¿Qué dice? Este Mira bien Es la plaza de la ópera en París Todos llevan hongo Es una foto antigua ¿Aquí? Sí, apenas sé ¿Uno qué pasó entonces? ¿Uno cualquiera? No ¿Cómo quiere que sepamos quién es? No es nadie No Ya habrá muerto ¿Qué dices? ¿El peor? No sé No está muerta Aquí está el café ¿Cuándo te vas a casar? Dice Ya me casé una vez Claro, yo otra Y déjate de otros múmecos Que hay que ver en la Siéntate, hijo Yo junto al niño Porque si no se pone pendiente Coge una insaimada, hijo Gracias ¿No le has contestado? ¿No le gusta algo de la chica? Demasiado Asqueroso ¿Por dónde como es? Muerte por donde has mojado ¿Con qué lo muerto? Con la boca La boca, la boca No hay quien pueda contigo Toma Otra Vicente ¿Tú te llamas? Vicente Sí Ah, qué casualidad Lo cae en mío Tú come, calla No quiero más ¿Quién va a pagar la cuenta? Está pagada Aquí toma No quiero más Te voy de casa Si estás en tu casa Esto es un restaurante ¿Dónde está la puerta? ¿Dónde está la puerta? Disculpa, hijo No se me puede dejar Antes Se la pasa pronto Parece que estamos con el test Ya te lo dije Bueno, tengo que despedirme ¿Cómo encuentras a nuestro padre? Muy divertido Lo del restaurante Ha tenido gracia No se le ha ocurrido Ninguna broma Con la televisión ¿Verdad? ¿Dónde la habéis puesto? ¿La instalaron? ¿Has visto cómo se irritan? ¿Qué quieres decir? Cuando nos quisimos dar cuenta Se había levantado Y destrozaba Y el pato se le paraba ¿Qué? Hubo una explosión tremenda A él no me pasó nada Pero el aparato quedó chenico Echa años Nuestra madre no te atrevió a decirlo Al fin y al cabo No sabe lo que hay Sí Es curioso Abrimos el tragador Pues ¿Para qué, hombre? ¿No te acuerdas nuestro juego De muchachos? ¿Qué juego? ¿De muchachos? Bueno Ah, el juego De las eliminadas Sí, bueno Ni me acordaba Sí, bueno ¿Cómo anuncide, hombre? Desde que rompió la televisión Le gusta que se logramos Y ve a pasar magia Muy curioso Nuestro padre Lo llama De otro modo Lo he dicho que es un tren Perdón, hijo Ahora ya está tranquilo Me voy a llamar, a ver Perdón ¿Tan pronto? Tan tarde Y yo retraso Que vuelvas pronto, hijo Yo también salgo Gracias por las ensayadas, madre Les rogamos disculpen las molestias Pero hemos tenido un fallo insignificante De la publicación Repararlo Tardará un minuto Lo aprovecharemos Para comentar lo que han visto La historia sucedió en Madrid Capital que fue de una antigua nación Llamada España Aquí Se planta la pregunta Que nos interesa Quien la formula No es una personalidad notable Al revés Un ser oscuro Y el cerro Pero de aquí Viene el valor único De nuestro experimento Los que vivimos En el siglo XXII Hace mucho Que comprendimos de nuevo La importancia infinita Del caso singular Los hombres Hubieron de aprenderlo Para no sucumbir Tenemos la imagen Y a esta restablecida En la comunicación ¡Gracias! 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 Y se enteraría de lo nuestro, y puede que también le pareciera tensurable. Porque es un estúpido, que no sabe nada de la vida. No quiero pensarlo más. ¿Algo que piensa? No. ¿Ninguno son pendientes? No. ¿Qué te pasa? Nada. Nervios. ¿Tú contenidos de la gran etal? Eso será. Pues tranquilo, raro, si no te levanto. ¿Tienes algo que hacer? Hoy es jueves. Tu amiga. Sí. Pensé que hoy me dedicarías la tarde. Ya no puedo avisarla. Vamos a donde sea, te disculpas y te espero en el coche. No estaría bien. Mañana, si quieres... A tu gusto. Puedes marchar. ¿A dónde vas, hombre? Está aquí. ¿A quién buscas? A recién nacido. Ven conmigo. No importa tus postales, anda. ¡Gabía! ¡Tenemos ganar hijos! ¡Ahora llora! ¡Nadie llora! ¡Está aquí! Estará en el tren. ¿Padre? Tú también. ¿De qué tren habla? De alguno de las revistas. ¿O de alguno real? Puede ser. Hemos tomado tantos en esta vida. Y también hemos perdido alguno. También. ¿Qué? Claro. No se pierden tren todos los días. Nosotros lo perdimos solo uno. ¿Y que no te acordabas? ¿No se estará refiriendo a qué? Él no se acuerda de nada. Y tú sí te acuerdas. Claro, hijo. Pero el tren es lo de menos. Bueno, se nos llevó a Vicentito porque él logró meterse por una ventanilla y ya no pudo bajar. Pero no tuvo importancia porque yo le grité que nos esperase en casa de mi prima cuando llegase a Madrid. ¿Te acuerdas? No muy bien. Y ahí nos espero. El pobre, sin saber qué, entretanto, se había quedado sin humanidad. El otro día, cuando traje a aquella amiga mía. Mi padre la llamó Elbirita. ¿Qué me dices? No lo oíste porque estabas en la cocina. Palabras que le vienen de pronto, pero no se acuerda de nada. ¿Te acuerdas tú mucho de Elbirita, madre? Los niños no deben morir. Pero mueren. De dos maneras. De dos maneras. La otra es cuando crecen. Todos estamos muertos. Buenas tardes, señora. ¿Quién es usted? ¿Tu mujer? ¿Qué dices a ti, Agiliza? ¡Ay, cállate, viejo de mí! Esa Agiliza parecía una buena chica. ¿Es tu novia? No. Pero me gustaría que ella venga a ser una sola. No. Vendrá. Y traerá alegría en casa. Y niños. Y no hables a mi hermana de ella. Todavía no. ¿Se alegraría? Ya la entenderás. Esto es una sorpresa. Como quieras, hijo. Y tú, no le hables a tu padre de ningún fin. No hay que complicar las cosas. Ya hay que vivir. ¿Quién es? El hombre del sapo. ¿Te sucede algo? Pero me quiere ir más o menos. Pues no te suelto en cada la tarde. ¿Qué tal? Cuéntame mucho. Hola, padre. ¿Cómo se vio usted? Igual. Ya lo ves. Supongo que has venido a hablar. Sí. Tú dirás. ¿Por qué no quieres trabajar en la editora? De eso has querido hablarme. Sería una lástima perder esa oportunidad. Quizá no tendrás otra igual en año. ¿Estás seguro de que no quieres hablarme de ningún otro? Claro. ¿De qué si no? ¡Cuántos de ellos! ¿Qué? Demasiados dedos. Parece que estos dos son... ¡No! 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 Me pregunto que lo he traído por aquí. Este es el prodigio. ¡Toma, señorita! ¡Toma, señorita! ¡Hay que tener hijos! ¡Toma! ¡Toma! ¡No lloro otra vez! ¡Luego en el pasillo! ¡Ya no lloro! ¡Te he traído ensaymadas. ¡Se me ha hecho tardísimo, padre! ¡Tengo que ir! ¡Adiós! ¡Pero hijo! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Empeñadora de Lisbañada! ¡Eh, güey! ¡Está bien! ¡Y por aquí! ¡Hola! ¡Qué sucesa! ¡Eso digo yo! ¡Este era mi amiga! ¡Ya no vienes! ¡Cómo lo sabes! ¡Llevo aquí mucho rato! ¡No lo sabes! ¡No lo quiero! ¡Pero cuero! Mis padres y mi hermano viven aquí. ¿Lo sé bien? ¡Qué casualidad! ¿No será un amigo aquí, esperabas? No me gustan esas bromas. ¿Por qué no me invitas a tirar? ¿Podremos esperar a tu amiga juntos? Sí, ya no vendrá. Pero, como quieras. Mejor seréis. Ahora sí que podrás dedicarme la noche. Claro. ¿A dónde vamos? En mi casa. Bonita. ¡Vente! ¡Mario! ¡Cuidado de aquí! ¡Mario! 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 Ella, pe acompaña. Sube, padre. Yo cuidaré. Pues aquí. No la encuentro. Aquí tampoco está usted. Usted no está en ninguna parte. ¿Aquí dónde está el padre? Gracias, joventito. Siempre necesito trenes. Van todos tan repletos. Es cierto que no me recuerda. ¿Me lo habló usted a mí? Padre, soy su hijo. De algún tiempo a esta manera todos quieren ser mis hijos. Con su permiso, recordaré a este señor. Creo que sé quién es. ¿Y yo? ¿Sabe usted quién soy? Ya le he dicho que no está en mi archivo. ¿Ni aquí? Tampoco. ¿Y Mario? ¿Sabe usted quién es? Sí. Mi hijo. Hace años que él no vio. ¡Viva aquí con usted! Puede que esté en la sala de espera. ¿Y sabe usted quién es el vidrio? No. No todos pudieron subir. ¡Se vieron todas! ¡Todas o ninguna! No podían subir todos. No hay que portarle el rencor al que pudo subir. ¡Shhh! ¿No los oye? Gente, ¿qué pasa? Personas corrientes que van a sus cosas. No quieren perder el tren. ¡Es una calle, padre! No quieren perder el autobús o cenas de tarde para el fin. ¡Grapan de mi hijo! ¡Yo soy su hijo! ¿Tiene usted que decir a su hijo? ¿Algo que reprocharle? ¿De esta? ¡Ante usted! ¡Márchese! Pues déjeme decirle que me juzgo a Mario. ¡Yo era casi un niño! ¡Gari! ¡Están hablando! No habla nadie. No volveré aquí. ¡No debo volver! ¡No, no, no! ¿Ya sucederá algo? Nada. Sal de esta casa, Mario. Ven acá, señorito. ¿Sabes quién es esta? ¿Cuál? Esta, mira bien. Es una calle muy comprida de vía. Aquí. Está parada junto a la terrestre de un café. ¿Quién pudo ser? Eso. ¿Qué hizo? Eso. ¿Qué hizo? ¿Y qué me hicieron? Vale, señorito. Tenía metida la que falta. Pero no aquí. Vente al aire, doctor Mario. En la primera etapa puedes dormir en mi casa. Esta es un peligro. Actúas como si fuese el profeta de un tío ridículo. De una religión que tiene a sus ritos. Las postales, el traga lúfos, monigotes de papel. Reacciona. ¿A la editora? A la editora. ¿A qué estáis jugando hoy? ¿Por qué yo ya no lo sé? ¿Sabes qué? Soy un hombre de ideas avanzadas. Y no solo literariamente. El grupo que hacen antes, señor. ¿También lo es? Qué importe eso. Usamos de su dinero y nada más. ¿Y ellos? ¿No se usan a vosotros? No lo entiendes. Es un juego necesario. Claro que entiendo el juego. Si es un poco revolucionario, luego algo conservador. No hay inconveniente. Pues para eso se siguen haciendo ideas avanzadas. El nuevo grupo nos utiliza. Nos dejamos utilizar. Puesto que los utilizamos, ya me darán todos. Porque quién sabe ahora lo que está jugando con la cuadra. Solo los pobres saben que son pobres. No, vuelves a acusarme. Y eso no me gusta. A mí no me gusta tu editor. No quiero medir las palabras. Qué especie de repugnante maniobra estáis perpetrando contra Beltrán. ¿De qué hablas? ¿Crees que no se nota? La nueva que ibais a editar, de pronto no se edita. ¿Por qué? ¿Pero quién es Beltrán? Él. Es otra esperada. ¿Tú por aquí? Vete al patio. Llorete dentro de un rato. Al contrario, ¿qué entre? Sin duda, no es su primer visita. Adelante, encarna. Ya sabes que lo sospeché. Quédate sin parada. No me vais a engañar. Sois los dos montones. Pero... Ya se acabaron todos los misterios. Con que... Ella era quien te informaba a él. Aunque no del todo, claro. ¿Sois novios? ¿Te dio ella el dulce? ¿Sí? ¿A qué edad? A ciertas. Ella no ha querido. Claro. ¿Darlas te da la carta? Siéntate, encarna. Como si estuvieses en tu casa. Venga, venga. ¿De qué carta me tenías que hablar? Sabes que estoy a tu lado. Y te ayudaré. Me intrigáis. Ahora o nunca encarna. Yo venía a decir algo a ti. Solo a ti. Después le habría hablado. Pero ya... Te juro que no hay nada perdido. ¿Quieres que se lo diga yo? Sí, hombre. Háblate. Veamos qué misteriosa carta es esa. De una editora de París. Pidiéndonos los derechos de traducción de una historia secreta. Ah, sí. Ha llegado una carta y se ha trastapelado. ¿La tenéis vosotros? Ha sido encontrada. Echa anicos en tu teso. ¿Te dedicas a mirar en los tesos sin cargo? Fue casual. Ayer ha rompado en primer momento. Ella llamó la atención. ¿Por qué no me lo dijiste? Le habríamos pasado enseguida una copia al interesado. No olvides llevar la mañana. Quizá... Lo arranquen sin darme cuenta de romper otros papeles. Embustera. No te tolero insultos. Y toda esa campaña contra Beltrán. ¿También es en la montaña? Está mintiendo en carne. No se lo consientes. Tú puedes hablarle de muchas otras cosas. Ella no hablará de nada. Y tampoco me habría hablado de nada después de hablar contigo, Pobones. Porque tampoco a ti te habría revelado una de especial. Alguna mentiría más para que no la obligases a plantarme esas manías tuyas. ¿Verdad, Encarno? Porque tú no tienes nada que reforzar. No, hermano. Ella no dice nada. Y ahora escucha bien, Encarno. ¿Quieres seguir a mi lado? Contesta. No. ¿Cómo mañana dejas a la editora? Sí, no puede. Eso sí lo debe. Tan loco te ha vuelto el traga luz que ni siquiera te das cuenta de cómo es la chica con quien sales. No la escuchabas. No le mirabas a la cara. Le mirabas solo a las piernas como a los que pasan por ella arriba. ¿No sabéis qué describe espontáneo con X? Que confunde Belgrado con Lucer. Y que no aprendió a guisar. Ni a José. No tiene otra perspectiva que la miseria. Salvo a mi lado. Y a mi lado seguirá. Si quiere. Porque, a pesar de todo, la aprecio. Ella lo sabe. Y me gusta ayudar a la gente, si vuelo a Tepa. Eso también lo sabes tú. Qué torpeza. Me has descubierto el terror que le causas. ¿El terror? Ridículo aprendiz de tirana. Con las palabras altruistas de todos los tiranos en la boca. Debo hacer habla tú. Que se avergüente él de tu miedo en carne. No tú. Te pido perdón por Nabel, pero lo comprendí. Ya nunca más tendrás miedo porque tú sabes que aquí, desde mañana mismo, tienes tu amparo. Le estás haciendo una proposición de matrimonio. Se la estoy repitiendo. Pero ella no ha accedido. Yo no creo que accede. Lo es. No dice nada. Quieres ser mi mujer. Encarna. Pues aquí no ha pasado nada. Un desengaño sentimental sin importar. Encarna permanece fiel a la editora y me atrevo a asegurar que más fiel que nunca. No te molestas ni ir por las pruebas. Te las he enviado para ahorrarte las visitas que sin duda no te son gratas. También te libraré de las minas. Tardaré en volver por aquí. Vámonos, Encarna. Pero no te lo sé. No te entiendo. Así no, Vicente. Así no. Vámonos. Pero vienes quedarte. Estás loca. Yo vine a decírtelo todo. Te lo juro. Y voy a decírtelo hoy. Cállate y vos. Yo he sido la amante de tu hermano. Solo un pequeño error. No ha sido mi amante. Es mi amante. ¡Hasta ayer! ¡Caralla! ¡Por que ahora sí! ¡Primoso! ¡Pues ya no te crees! ¡Ella es libre! ¡Ella no tenía otra salida! ¡No vuelves a inventar para consolar! ¡Ella me he querido! Un poco. Pásate mañana por la casa. Tendrás tu sobre. ¡Adiós! ¡El sobre! Naturalmente. Das uno y lo evitan. Pero tú no puedes evitar aunque lo vuelvas. Cuando cometas tu próxima trapacería, recuerda que yo, desde aquí, te estaré juzgando. Porque yo sé... ¿A qué te refieres? Que nuestro padre puede estar loco. ¡Por tu culpa! No me hagas reír. Si no te digas. Toma. Y hay estante para traerla. Si encarna. La misma que no quiso traer hace días. Él sabrá por qué. Tú no tienes derecho a pensar lo que piensas. ¡Vete! Y no mandes más sobra. ¡Esto no va a quedar así! ¡Esto no va a quedar así! ¡Esto no va a quedar así! Mario. Él quería que me callara y yo lo he dicho. Al principio, que le quería. Y sobre todo, tenía miedo. Tenía miedo, Mario. En quien ahora lo tengo. Ten piedad de mi miedo. ¡Mario! Pero... Tú ya no eres cercano. Tú ya no eres cercano. Es preferible no preguntar por nada. Ni por nada. Que es mejor no saber. Sin embargo, siempre es mejor saber. Aunque sea doloroso. Y aunque el saber nos lleve a nuevas ignorancias. Pues, en efecto, ¿quién es ese? Es la pregunta. ¿Qué seguimos haciéndonos? La pregunta invadió al fin el planeta en el siglo XXII. Hemos aprendido de niños la causa. Las mentiras y catástrofes de siglos precedentes la impusieron como una pregunta ineludible. No sabemos ya soledarios. No sólo de quienes viven. Sino del pasado entero. Inocentes con quienes lo fueron. Culpables con quienes lo fueron. Durante siglos tuvimos que olvidar para que el pasado no nos paralizase. Ahora debemos recordar incesantemente para que el pasado no nos envenene. Pero condenadas a seleccionar, nunca recuperaremos la totalidad de las vidas y los tiempos. Pero en esa tarea es de salud. Si esconde la respuesta a la gran pregunta, si es que la tiene. ¿Quién es ese? Ese eres tú. Y tú. Y tú. Yo soy tú. Y tú eres yo. Todos hemos vivido. Y viviremos todas las vidas. Si todos hubiesen pensado al herir, al atropellar, al torturar, que eran ellos mismos quienes lo padecían. No lo habrían hecho. Pensémoslo así, mientras la verdadera respuesta no llega. Pensémoslo por si no llega. ¿Quién habla por ahí fuera? Serán muy fríos. Llevo días estoy viendo muchas voces. Llantos, risas. Ahora lloran. Nadie llora. Está ahí, juega. ¿Te oyes? Una niña y una mujer mayor. La voz de la mujer mayor es la llamada. ¿Habras de esa señora que vive aquí? Sí. No sé quién es. La niña sí. Sé quién es. Y no quiero que lloren. No lloro, padre. Salve un rato si quieres, hijo. No tengo ganas. No has salido en todo el día. No quiero salir. No hay alguien esperándote en la escalera. Ya lo sé. Se ha sacado en los pentáneos a los vecinos que van a entrar curiosidad. Ya le he dicho que se vaya. Déjala entrar. No. Hace una hora me encontré a esa chica y me la llevé a dar una vuelta. Me lo ha contado todo. También me ha buen pensado que la he tenido que ver con tu hermano. ¿Y después de saber esto? ¿Qué pretendes? ¿Que me case con ella? Es una buena chica. Y no es a mi hermana quien se lo tendrías que proponer. Él. Ya sabes cómo es. Yo sí lo sé. ¿Y tu madre? ¿Sabes cómo es tu favorito? No es mi favorito. También le disculparás lo de Encarno. Claro. Al fin y al cabo, una deje de ese nombre, ¿no? Vamos a olvidarlo como otras cosas. Es tan bueno. Nos va a comprar un enemigo. Y en el fondo no es más que un niño. Todavía será el hombre con las ensayimas. No hables así. No es mala chica Encarno, no. Y además se comprende su faqueta. El demonio de Vicente es tan simpático. Pero no es mujer para ella. Él merece otra cosa. Mario sí. Mario puede cargar con ella. Y yo solo quiero que cada uno de vosotros sea lo más feliz que pueda. Y me propones a Encarno para esto. Te propongo lo mejor. Porque él no la quiere. Porque ella te quiere. Estoy demandando el que pierde el mal duro. Haya él. No quiero juzgarla. Tiene otras cualidades. Y es mi hijo. No quiero hablar más de esto. Y te prohibo que la dejes entrar. Por favor. ¿A qué entra la niña? ¿A qué niña? ¡A la niña! Hola madre. Pregúntale a Mario si puede entrar Encarno. ¿A qué has venido? Ocupémonos antes de ese chico. ¿No pensabas dejarla ahí toda la tarde? También tú tienes que murmurar. Déjala pasar. Tierra la puerta madre. No es la niña. ¿Se lo has dicho? Mejor. Sí, madre. Una ligereza que procuraré remediar. Quería decirte, Mario, que hice mal despedida. Que la he repetido. ¿Qué? Se lo dije cuando fuera a su sobra esta mañana. Muy bien. Dicente, remedié lo que pueda. A durar a su familia. Mamá le sonríe. Papá le da las gracias y... Si hay suerte Encarno volverá a ser compartida. ¡La vida es bella! Por favor. ¿A qué has venido? Ya me dijiste algo que no puedo admitir. Y no quiero que vuelvas a decir. Otro día. Se ha atrevido a asegurarte cierta persona aquí presente. Ha enloquecido por mi culpa. Son cosas de la vejez, Mario. Madre, si esa chica está todavía ahí fuera, dile que entre. No. Hazla entrar. Ella es otro testigo. ¿De qué? Entra y dale. Márate ya. Gracias, Mario. Aquí, a mi lado. Está despertando una muñeca. Dios mío. Mire que bonita, ¿te gusta? Sí. Madre, perdónanos el dolor que vamos a causar. ¿Pareces un juez? Soy un juez. Porque el verdadero juez no puede acudir. Aunque quién sabe. ¿Puedes acudir, padre? Madre, lo harán por él y por ti. Tú no eras más que un niño. Ya hablaremos de aquí. Mira primero a tus víctimas merecientes. Todas están aquí. No me agarren. Toma. ¿Verdad que es bonito? Ten cuidado. Puedes romperlo. ¿Lo ves? Perdido. No quiero apretarlo más. Voy a tener un hijo. He oído bien. ¿Vas a ser madre? Claro. Has crecido tanto. No llores ni él. Es lo único. Es lo más bonito en el mundo. Será un niño muy lindo que hay aquí. Gracias. ¿No tienes nada que decir? Estudiaremos la mejor solución, mi carna. Lo reconoceré. Te ayudaré. Con un sobre. No es asunto tuyo. Tienes que casarte con ella, Vicente. No quiero casarme con él. ¡Debéis hacerlo! No quiero. Nunca lo haré. Por consiguiente, no hay que pensar en esta solución. Pero no te preocupes. Puede que ella noquezca y viva feliz, como la persona que tiene al lado. Yo estudiaré con ella lo que convenga hacer. Pero no ahora. Es precisamente el don de nuestro padre de quien he venido a hablar. Te refieres al tren. De ese he venido a hablar. No, hijos. ¿Por qué no? Hay que olvidar aquello. Comprendo que es un recuerdo doloroso para ti. Por la pobre nena. Pero yo también soy tu hijo y estoy en el triticho. Dile tú lo que pasó, madre. Él nos mandó subir a toda costa. Yo lo logré. Y luego, cuando arrancó la máquina y os vi en el andén, ya no pude bajar. Me retuvieron. ¿No fue así, madre? Sí, hijo. ¿Lo oyes? Subí porque él me lo mandó. No dijo una palabra en todo el resto del día. ¿Te acuerdas, madre? Y luego, por la noche. Eso no lo sabrá solo, pero ella lo recordará porque entonces sí se despertó. Aquella noche, se levantó de pronto y prendió bastonazas con las paredes. Hasta que rompió el bastón, nuestra madre espantada, la nena llorando. Y yo, escuchándole una sola palabra mía tras golpeaba y golpeaba las paredes de la sala de espera de estación. ¡Bribón! ¡Bribón! ¡Cállate! ¿Por qué piensas que se refiría a mí? Porque él no era un hombre anuso. Él era el del andén. De los que nunca se reparen de la bestela de gente. ¡Estás sorda! Digo que él me mandó a subir. ¡Los mandó a subir a todos, Mario! ¡Y bajar! ¡Bajar! ¡Bajar! Te dije que no te eres del andén. Pero el tren arrancó. Y se te llevó para siempre. Porque ya nunca más se bajó de él. Me sujetaron para que no me quebrara un beso. ¿Y qué era lo que tú sujetabas? Se te olvidaba de lo que llevabas. ¿Lo que llevaba? Un saquito. Nuestras escasas prohibiciones y unos pocos botes de leche para la nena. Él te lo había confiado porque eras el más fuerte. La nena murió unos días después. De hambre. Ya nunca más habló de él de aquello. Nunca. Preferió enloquecer. Fue... Fue una fatalidad. En aquel momento ni pensaba en el saquito. Y no pudo bajar. Lo he sujetado. ¡No le sujetaba, me empujaba! ¡Lo he sujetado! Si no podías bajar, ¿por qué no nos tenías tensado? Te digo que no se me ocurrió. Durante muchos años he querido convencerme de que recordaba mal. He querido creer en esta reacción que toda la familia dio por vuelta. Pero era imposible. Porque siempre te veía en la ventañilla. Pasando ante mis ojos atónitos del niño. Fingiendo que intentabas bajar. Y resistiendo los empecciones que te daban aquellos soldándotes. ¿Cómo no ibas a poder bajar? Tus compañeros de retrete ni deseaban otra cosa. Las estorbamos. Nosotros también te estorbamos. La guerra ha sido atroz para todos. El futuro era infierno. Y de pronto comprendiste que el saco era tu primer motivo. No te culpo del todo. Solo eras un muchacho brillante y asustado. Nos tocó crecer en años difíciles. Pero ahora, ¡hombre, ya sí eres culpable! Has hecho pocas víctimas desde luego. Hay innumerables canallas que las han hecho por minas. Por millones. Pero tú eres como ellos. Dale tiempo al tiempo y verás crecer el número de las dudas. Y tu botín. También, aquel niño que te vio en la ventañilla del tren es tu víctima. Aquel niño sensible a quien su hermano mayor enseñó de pronto. ¿Cómo era el mundo? ¿Cómo era el mundo? Es cierto, padre. Me empujaba. Y yo no quise bajar. Les abandoné. Y la niña murió por mi culpa. Y yo también era un niño y la vida humana no valía nada entonces. En la guerra habían muerto cientos de miles de personas. Y muchos niños y niñas también de hambre o por las bombas. Cuando me enteré de su muerte, pensé. Un niño más. Una niña que ni siquiera había inventado a vivir. Apenas era más que este muñeco que me dio usted. Sí. Pensé esa ignominia para tranquilizarme. Quisiera que usted me entiendiese. Aunque sé que no me entiende. Le hablo a usted como quien habla a Dios sin creer en Dios. Porque quisiera que él estuviese ahí. Pero no está. Y nadie es castigado. Y la vida sigue. ¡Mírame! Estoy llorando. Dentro de un momento me iré con una pequeña ilusión de que me haya escuchado. A seguir haciendo víctimas. De vez en cuando pensaré que hice cuanto pude confessándome a usted. Y que ya no había remedio. Puesto que usted no entiende. El otro loco, mi hermano, me diría. Ay, remedio. Pero... ¿Quién puede terminar con las canariadas en el mundo? ¡Cállate! ¡No subas a él! ¡Ya lo dije, padre! ¡No subas a él! ¿Qué me diera así, padre? Es que me reconoce. El lirita murió por mi culpa, padre. ¡Por mi culpa! Y bajó a la tierra y yo subí. Y ahora hambre de volver a ese tren que nunca pasa. ¡Ah! 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 El mundo estaba lleno de injusticias, guerras y miedo. Los activos olvidaban la contemplación. Y los que contemplaban no sabían actuar. Un ojo implacable nos mira. Y es nuestro propio ojo. El presente nos vigila. El porvenir nos conocerá como nosotros a quienes nos precedieron. Si no os habéis sentido en algún instante verdaderos seres del siglo XX, pero observados y juzgados por una especie de conciencia futura. Si no os habéis sentido en algún otro momento como seres de un futuro hecho ya presente, que juzgan con rigor y piedad a gentes muy antiguas y acaso iguales a vosotros. El experimento ha percasado. El experimento se ha acabado. El experimento se ha acabado. Apagad los proyectores. Enseñamos. Que. Pasa. Más. El dibujador sea bonito. ¿Qué es lo que pasa? hasta que cayó del precipicio. ¡Qué precipicio! Acuérdate del sueño que te conté aquí mismo. Soy un sueño, hermano. Tú eres duelo. Yo no soy bueno. Y mi hermana no era un mago. Por eso volvió. A su modo quiso pagar. Y tú querías salvarlo. Y que queríamos ser en realidad. ¿Qué quería yo? ¿Cómo soy? ¿Quién soy? Ya nunca lo sabré. Nunca. ¿Cómo lo piensas? ¿Y qué hemos hecho los dos contigo? ¡Cállate! ¿No te hemos usado los dos para herirnos con más violencia? ¿Por qué me hacía mal? Quería saberlo. ¿Cuánto no va a ser la editora? Me han echado. ¿Qué piensas a ti? No lo sé. Adiós, hermano. Espera. No cuides conmigo. No jugaré contigo. Si todavía me quieres un poco, acércame. Puede tener un hijo. Será no esto, hijo. No lo hago porque da. Eres tú quien deba quedarse de mí. ¿Yo? ¿De ti? Tú de mí. Toda la niña. 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 Ya. Toda la niña. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!